Ella vive igual que una estrella Son dos aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Y se empeñe en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba Ella Macumba Ella busca las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba 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 Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba Aunque me duela, dejaré a Gabriela Aunque me duela, dejaré a Gabriela Si no me quiere pronto partiré Aunque después yo sé que moriré No quiero que ella tenga compasión Porque me ha roto todo el corazón Aunque no quiera, dejaré a Gabriela Si Gabriela no me quiere, no me caso con ella Aunque no quiera, dejaré a Gabriela Si Gabriela no me quiere, no me caso con ella Ay, Gabriela no me dejes Aunque me duela, dejaré a Gabriela Aunque me duela, dejaré a Gabriela Aunque me duela, dejaré a Gabriela Si no me quiere pronto partiré Aunque después yo sé que moriré No quiero que ella tenga compasión Porque me ha roto todo el corazón Aunque no quiera, dejaré a Gabriela Aunque no quiera, dejaré a Gabriela Si Gabriela no me quiere, no me caso con ella Aunque no quiera, dejaré a Gabriela Si Gabriela no me quiere, no me caso con ella Quiereme, 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 Gabriela ¡Ese es el baile del Chucutupu! Del Chucutupu, Chucutupu, Chucutupu Ese es el baile del Chucutupu Del Chucutupu y se baila así Si te gusta mi pichichi Y a mí me gusta tu cucu Vámonos al baile del Chucutupu Y bailemos el Chucutupu Te gusta mi pirinola Para jugar un ratito Vámonos al baile, tena Pero antes dame un besito El Chucutupu, Chucutupu Con mi pichichi y tu cucu Bailemos el Chucutupu Con mi pichichi y tu cucu Y repícalo, repícalo, repícalo Te gusta mi pirinola Pa' darle una chupadita Vámonos al baile, tena Y bailemos esta comida El Chucutupu, Chucutupu Con mi pichichi y tu cucu Bailemos el Chucutupu Con mi pichichi y tu cucu El Chucutupu, Chucutupu Es pa' gozar El Chucutupu, Chucutupu Es pa' bailar Ay, mamacita Pero que le gusta El Chucutupu El Chucutupu Con mi pichichi y tu cucu Bailemos el Chucutupu Con mi pichichi y tu cucu El Chucutupu El Chucutupu Es pa' gozar El Chucutupu El Chucutupu Es pa' bailar Y bailemos Y bailemos El Chucutupu Bailemos el Chucutupu El Baila Cervellu Cant pega Su La Tijuana El Chucutupu El Chucutupu El Chucutupu Y bailemos El Chucutupu El truco truco, el truco truco Dairemos el truco truco Ese es el baile del truco truco Se acabó Blanco y negro Me gusta sentir que tus manos recorren mi cuerpo Que yo sin tu amor me parezco a un puerto desierto Y hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana Me gusta el amor a tu modo, te quiero morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Música Quédeme Espero de brazos abiertos no demores Quédeme 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 Podrían tu cuerpo y el mío encontrarse esta noche Quédeme Me gusta el amor a tu modo, te quiero morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Música Y para todo el sureste, puro sabor, Master Cumbia Música Esa muchachita día y noche la tengo en mi cabeza Música Por la forma como ella me abraza y también como me besa Música Pero debo de tener cuidado, porque cuando el cuello ella me besa Música Luego me deja todo chupado que parece vampireza Música A mi me da pena con la gente y con todos mis amigos Música Se apasiona cuando ella me besa y es por eso que le digo Música Música Besa a besa todo lo que quieras, pero no me dejes chupaditas Sino de ahora en adelante te daré tu paletita Música Música Y chupa, 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 chupa tu paleta Chupa, 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 chupa tu paleta Y chupa, 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 chupa tu paleta Chupa, 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 chupa tu paleta Chupa, 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 chupa tu paleta Chupa, 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 chupa tu paleta Chupa, 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 chupa tu paleta Fuego Oye, doctor, saca la galleta Esa muchachita día y noche la tengo en mi cabeza Por la forma como ella me abraza y también como me besa Pero debo de tener cuidado porque cuando el cuello ya me besa Luego me deja todo chupado que parece vampireza A mi me da pena con la gente y con todos mis amigos Se apasiona cuando ella me besa y es por eso que le digo Besa, besa todo lo que quieras, pero no me dejes chupaditas Si no de ahora en adelante te daré tu paletita Y chupa, 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 chupa tu paleta Chupa, 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 chupa tu paleta Y chupa, chupa, chupa tu paleta Y este mapito, te lo tocamos Y chupa, chupa, chupa tu paleta Chupa, 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 chupa tu paleta Y chupa, chupa, chupa tu paleta Chupa, 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 chupa tu paleta Mario Mendoza El mago Yo soy 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 ¡Suscríbete! Esta es una historia de amor Donde nace una bella ilusión Es el sol de una hermosa mañana El calor de dos seres que se aman Es el cielo pintado de azul Y las rosas de un bello jardín Es un ángel que lleva la luz Es el día que debo seguir Así eres tú El amor, el amor Hermoso es el amor El amor, el amor El amor, el amor Hermoso es el amor El amor, el amor, el amor No hay palabras para descifrar Que mi Dios me permita alcanzar Esta dicha que siento besar Tu bequita que me hace librar Eres todo lo que yo soñé Una niña que se hace mujer Eres tal como te imaginé Eres agua que apaga mi ser Así eres tú El amor, el amor Qué hermoso es el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor Qué hermoso es el amor El amor, el amor, el amor Oh, 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 oh Una noche de tormenta Oigan lo que sucedió Por andar de parrandero Miren lo que me pasó Era una casona vieja Muy cerquita del panteón Escuché a alguien que tocaba Con charango y saxofón Que me acerco tembloroso Ay mamá, qué expectación Esqueleto que danzaba Entonando esta canción No temas a los muertos No temas a los muertos Cuídate de los vivos Que viven de los tontos No temas a los muertos No temas a los muertos Cuídate de los vivos Que sí son peligrosos Se me fue perdiendo el miedo Y que me abuso el vacilón Que me agarró una calaca Con su diente bien pelón Nos bailamos una cumbia Una rumba y un danzón Y después de un zapateado La calaca me abrazó Que me quiere dar un beso Que le esquivo la intención Y para que me animara Que me cante esta canción No temas a los muertos No temas a los muertos Cuídate de los vivos Que viven de los montos No temas a los muertos No temas a los muertos Cuídate de los vivos Que sí son peligrosos No temas a los muertos No temas a los muertos Cuídate de los vivos Que viven de los tontos No temas a los muertos No temas a los muertos Cuídate de los vivos Que sí son peligrosos No temas a los muertos No temas a los muertos Cuídate de los vivos Que viven de los tontos No temas a los muertos No temas a los muertos Cuídate de los vivos Que sí son peligrosos No temas a los muertos No temas a los muertos Cuídate de los vivos Que viven de los tontos Y solo nosotros Santa Cruz Seis de la tarde Buen momento pa' empezar A prepararse y la noche disfrutar Toda la banda ya se empieza a juntar Pues este baile está a punto de estallar Vamos todos, vamos todos a bailar Este ritmo, este ritmo sin igual Muevan todos, muevan todos caderas Que esta cumbia, que esta cumbia es pa' gozar Es pa' gozar Cumbia, huepa, huepa Y un saludo Para todos los cumbiamberos Sonideros De ritmo Santa Cruz Seis de la tarde Buen momento pa' empezar A prepararse y la noche disfrutar Toda la banda ya se empieza a juntar Pues este baile está a punto de estallar Vamos todos, vamos todos a bailar Este ritmo, este ritmo sin igual Muevan todos, muevan todos caderas Que esta cumbia, que esta cumbia es pa' gozar Es pa' gozar Muevan todos這個 Que esta cumbia es pa' gozar ¡Saborcito! Y esto es Genaro Guerrero, el de Campeche Fui tu hombre, la condena que cumpliste El fantasma del que un día te reíste Nos separamos y libre tú fuiste a buscarlo Te di las alas y volaste a su lado Pero que justo es el destino que Dios manda Que hoy te pone frente a mí por la revancha No puedo ser tu amante Si a ti llegué primero No puedo ser esclavo Cree lo que fue mi reino No puedo ser el otro Porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado A tu lado No puedo ser tu amante Si ya lo he sido todo No puedo ser esclavo Si antes fui tu dueño No puedo ser el otro Porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado Estás cambiada Se te nota en la mirada Quieres hablarme Y no te salen las palabras Pero que justo es el destino Que Dios manda Que hoy te pone frente a mí Por la revancha No puedo ser tu amante Si a ti llegué primero No puedo ser esclavo De lo que fue mi reino No puedo ser el otro Porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado No puedo ser tu amante Si ya lo he sido todo No puedo ser esclavo Si antes fui tu dueño No puedo ser el otro Porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado No puedo ser tu amante Te niego la rebancha Al menos en la tierra Yo he perdido una batalla Pero tú la guerra No puedo ser tu amante No puedo ser tu amante Si a ti llegué primero No puedo ser esclavo De lo que fue mi reino No puedo ser el otro Porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado No puedo ser tu amante Si ya lo he sido todo No puedo ser esclavo Si antes fui tu dueño No puedo ser el otro Porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado No puedo ser a tu lado No puedo ser tu amante Si ya lo he sido todo No puedo ser esclavo Si antes fui tu dueño No puedo ser el otro Porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado A tu lado No puedo ser tu amante 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 No puedo ser tu amante